...criminalizado y ahora Rivera no quiere que como... ...pero todo porque lo ha hecho la izquierda, la izquierda es la que ha criminalizado a Vox porque cuando Rivera fue a la plaza de Colón con Vox no parecía que le diera... No le daba ayuda. Era una operación... Tampoco estaba cómodo. No, pero era una operación... Tampoco estaba cómodo. Bueno, bueno, pero era una operación en la que con la nariz tapada o sin tapar decidiste hacer aquel... Pero punto número uno, o sea, primero, la izquierda no está...